¿Y cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta miniserie con Bélgica, la selección belga con la cual estamos jugando la Copa del Mundo de Qatar 2022 y en esta ocasión nos vamos a enfrentar a Ecuador en octavos de final, porque si en esta realidad Ecuador logró clasificar al mundial por el momento pues en la vida real va a muy buen paso, creo que va tercero o por ahí más o menos está haciendo una muy buena campaña y esperemos que pues logre clasificar al mundial, mientras tanto veamos el tablero de la Copa del Mundo donde si logramos avanzar a cuartos nos enfrentaremos o a Italia o a Suecia, dos selecciones que son complicadas A los equipos, sean los grandes o sean los menos grandes Así que luego de escuchar los himnos Nos vamos ya a las alineaciones de ambos equipos donde salimos también con la 4-2-2-2 que nos ha caracterizado en la fase de grupos y que nos ha dado resultados porque bueno, logramos clasificar al final de cuentas que era lo que importaba así que ahí está y 4-1-4-1 de parte de los ecuatorianos es la alineación que manda Alfaro al campo si es que está Alfaro en este juego y mientras tanto nos vamos al minuto 6 donde ojo que Mertens da un muy buen balón para Kevin De Bruyne va a tenerla totalmente solo pero se le ataca el portero ecuatoriano Domínguez al parecer es el portero que yo conozco supongo que debe ser ese pero tampoco logran notar el colorado y bueno, puse a Thorgan Hazard en su lugar que lo hizo muy bien a parte de Doku, Luke, Baki así que ahí está esos dos son los que están reemplazando tanto a Hazard como a Lukaku me van a llamar loco pero nos ha dado resultados poner esos dos así que bueno, esperemos que respondan en la cancha mientras tanto se viene un tal Madiques y ojo porque se viene Madiques y gol en el primer remate que tiene Ecuador en todo el partido lamentablemente pues si no anotas gol pues te terminan anotando a ti así tengan una sola así que bueno, por el momento nos estamos quedando fuera lamentablemente y ojo porque se viene Kevin De Bruyne muy buen balón para Mertens y vuelve a aparecer Dries Mertens como si estuviera jugando con el Napoli acá también aparece y nos está salvando por el momento logramos empatar el partido luego que tuviéramos como tres ocasiones clarísimas pero no entraron y esta sí ya tenía que llegar a ese momento porque si no íbamos a caer en una desesperación impresionante pero ahí está, logramos anotar y empatar el partido así que esperemos controlarlo mucho mejor y lograr la clasificación ahí Martínez que aplaude a sus dirigidos así que veremos si logramos llevarnos la victoria y por ahí se viene Ecuador que va tocando con Mandíquez y ojo porque por ahí la tiene Sierra ojo buen taco que le deja Julio por favor páralo ahí de Nair pero es rapidísimo ese tal Julio la verdad no sé quiénes son todos estos pero están hasta ahora causando estragos en la defensa y bueno las dos únicas que tuvieron las mandaron adentro es así, lamentablemente así es el fútbol pero nos vamos ya al segundo tiempo donde la tiene Torgan Hazard que toca para Tileman si la primera que tenemos en el segundo tiempo la mandamos a guardar era lo que necesitábamos, esa efectividad porque si no se nos iba a poner en problemas este encuentro así que ahí está, logramos empatarla empatarlo, muy buena jugada por ahí de Torgan que se la deja muy bien a Tileman y este solo tenía que definir muy bien y lo hizo así que ahí está logró anotar el empate donde no alcanzaba el portero ecuatoriano que ha tenido un buen partido también a pesar de que ya pues le comió dos goles es cierto pero también atajó muy buenos balones que iban adentro así que ahí está primer gol de Tileman apenas en el mundial y logramos empatarlo y ojo porque por ahí la tiene Hazard que va tocando para De Bruyne muy buen balón que le pone a De Norre ojo que está teniendo un muy buen mundial y lanza un centro hermoso para Mertens que también logra conectarla increíblemente que golazo que acaba de mandar Mertens doblete para él en este momento muy buen centro también de De Norre en serio este lateral me ha sorprendido créanme en serio yo pensé que el giga no tenía buenos laterales izquierdos como para llevar y decidí darle la oportunidad a él y ha respondido uno de los mejores del equipo sin duda alguna un inamovible así que ahí está 3 a 2 logramos remontarlo menos mal porque si no se nos venía la noche en 6 minutos nada más ojo porque esta selección sabe remontar y rápidamente y por ahí la tiene Mertens que va tocando con Hazard quiere el cuarto pero no logra entrar pasa muy cerca ese balón y el Hazard bueno hasta ahora es Torgan y ojo porque por ahí la tiene Mertens va tocando con Tilemas puede ser pero otra atajada más de Domínguez puede tener el rebote Luquevacchio pero tampoco hasta ahora se nos está volviendo a cerrar el arco pero por ahí la tiene De Bruyne hay que liquidar el partido como sea y Mertens entendió totalmente el mensaje hat-trick para nuestro goleador hasta ahora es el goleador del equipo y bueno del Mundial creo que no porque por ahí creo que Gabriel Jesús tiene como 6 goles o no sé no vi muy bien la tabla de los goleadores así que ahí está buen gol también de Mertens en esta ocasión y hat-trick triplete en unos octavos de final de un Mundial creo que no he visto eso antes a lo mucho un dobleete y eso pero hat-trick wow no recuerdo la verdad creo que ni Messi Cristiano Ronaldo han hecho eso o Maradona o Pelé o los más grandes jugadores de la historia bueno ojo a eso la verdad no recuerdo un dato así y ojo porque por ahí la tiene Ecuador va a angulo angulo no puede ser pero quiten el balón por Dios y bueno hasta por terminar el partido descuenta Ecuador esto puede ser un peligro porque recuerden lo que le pasó a Francia contra Argentina por ejemplo les descontaron y por poco se lo empatan así que por favor cabeza fría muchachos no se nos puede avalanchar avalanchar Ecuador ya en estos momentos ya estábamos teniendo una ventaja considerable y regalamos un gol y pues a veces pasan esas cosas y ojo porque por ahí la tiene Fockett que decidí darle la oportunidad es rapidísimo un suplente no sé qué decidí darle la oportunidad como mencioné anteriormente y muy buen balón que le pone a Thorgan Hazard que estaba desaparecido en ese partido pero una sola la tuvo para liquidar el encuentro y no darle más esperanzas a Ecuador y bueno también ya está terminando el partido así que es esencial ese tanto así que ahí está muy buena corrida muy buen recorrido que hace por ahí el lateral en realidad es derecho en realidad es lateral derecho pero lo puse del lateral izquierdo pues porque Denorre fue amonestado no quería tenerlo en riesgo así que decidí sacarlo y salió la apuesta así que ahí está celebra Gabriel Martínez 5 a 3 un partido de locos donde es cierto pudimos haber ganado incluso 7 a 3 o 8 a 3 pero bueno así es el fútbol Ecuador solo tuvo 3 y las mandó dentro y bueno nada más que decir que defendemos mal y Ecuador lo supo aprovechar pero no le fue suficiente para eliminarnos mientras tanto Martínez estuvo inspiradísimo y logramos llevarnos la clasificación y enfrentaremos será a Suecia de Zlatan de Kulusevski de Forsberg o será la Italia de Insigne y incluso la misma selección del país en el que dirigimos actualmente no recuerdo que a un técnico le haya pasado eso pero a nosotros si no sucederá en este caso a Gabriel Martínez así que ahí está bueno todavía no se juega el partido entre SES e Italia que ahí se define nuestro rival de cuartos de final por el momento sale que pues nada otros resultados tampoco creo que los demás partidos se juegan en otros días por el momento es 30 de junio de 2022 ya está por acabar junio y de paso pues como es típico en el juego pues se acaba la temporada de paso ahí vemos también España Camerún e Inglaterra Portugal muy buenos partidos van a tocar y bueno ahí sale que se acaba la temporada y también enfrentaremos a la selección italiana a la selección del país que nos está dando de comer por el momento ojalá no me despidan del Napoli por eliminar a su selección si es que se llega a dar no quiero tirar mufa pero bueno habrá que ver qué sucede frente a la tzurra así que ahí van saliendo los jugadores tanto de Italia como de Bélgica y la terna arbitral y ahí se ven a los hinchas belgas expectantes de que logremos la clasificación a semifinales por segunda o mundial consecutivo y también vemos el cuadro del mundial donde ojo Uruguay contra Brasil Francia contra Suiza y bueno nada más que decir escuchemos los himnos antes de jugar calentito no sea cuestión que nos equivoquemos y nos quedemos fuera de la competición así que ya escuchamos los himnos de cada uno de los equipos y nos vamos rápidamente a las alineaciones donde esta vez la cambiamos porque la 4-3-1-2 nos dio resultados contra Ecuador créanme ese fue el único cambio en el planteamiento que hice porque si no nos íbamos afuera nos quedábamos afuera del mundial así que ahí está 4-3-3 de Italia también y que arranque el partido y ojo porque por ahí le tiene Bitzel para Hazard que vuelve al once titular para ver si es que me convence mejor que Thorgan y ojo mejor dicho que Luquevacchio porque Luquevacchio no hizo un muy buen partido Thorgan al menos metió un gol casi al último o sea que puede ser una carta cabal vamos a ver que logra hacer en este encuentro los hermanos Hazard y mientras tanto Mertens que no logra anotar Donnarumma también es un arquero que me topa todo en serio es muy odioso en el FIFA y ojo porque por ahí se viene pero otra vez sale muy bien Donnarumma y hasta ahora nos está haciendo la vida imposible como el portero de Ecuador Domínguez creo que se pedidaba así que ojo porque por ahí le van a cabeza pero no no logra hacerlo y va a Tilemans buscando otro centro que logren conectar pero otra vez muy bien la defensa italiana bueno de eso se caracteriza esta selección así que bueno y por ahí la va tocando Eden Hazard para Mertens que puede tocar para el hermano de Eden va Thorgan y gol anotamos el primero en este encuentro Thorgan Hazard que vuelve a aparecer en serio este tipo es muy muy efectivo porque tiene muy pocas ocasiones y anota aún así es importante tener un jugador así siempre así que ahí está muy buen balón que le pone Eden a Mertens y mientras tanto Thorgan aprovecha para definir muy bien así que ahí está nos ponemos por delante en el marcador en un muy bonito clima que estamos teniendo en este partido y ven el sol ya casi desapareciendo o sea ya en el atardecer así que ahí está gol de Thorgan Hazard que es su cuarto en el mundial así que ahí está ojo que la tiene Varela puede ser pero inmóvil pero sale muy bien Courtois no se la dejan servida Insigne pero menos mal otra vez Courtois que nos vuelve a salvar el pellejo y amarilla para Denayer no sé qué falta hizo antes pero bueno todos conocemos la calidad de Insigne por algo es el mejor jugador del Napoli a mi criterio en la temporada pasada y se viene córner en córner no sé ni siquiera para qué hacen eso y sale muy bien Courtois de verdad en serio por qué tienen que hacer córner en corto ya ven no supieron aprovechar su oportunidad así que bueno ojo que la tiene Kiesa va por ahí Federico y va tocando con Florenz y los dos del PSG pero no pudo ser en esta ocasión para los italianos mientras tanto la tiene Tillemans va buscando a Mertens vamos a ver que logra hacerlo y ojo porque la tiene Thorgan de nuevo y va a notar el gol ya lesionado no sé qué es lo que pasó recién me di cuenta que estaba lesionado y bueno unos minutos después ya se había recuperado de verdad no sé a veces por qué pasa eso en el FIFA pero bueno mientras tanto mientras haya hecho un gol importante o mejor dicho dos goles importantes no importa logra anotar y bueno si está en condiciones de seguir en el campo pues normal no lo saqué porque no me había dado cuenta de eso recién cuando recibió la pelota fue cuando logré observar que estaba lesionado pero después como les digo se recuperó así que no hay ningún problema va a seguir en el campo mientras tanto la tiene Insigne va buscando Italia desde ese lado pero hasta ahora no ha tenido ocasiones realmente claras aparte de las de Courtois hace un rato y ojo porque muy buen balón que le pone Mertens a Hazard y liquida podríamos decir no lo sé pero vamos ya 3 a 0 primer tiempo nada más sin tener tantas ocasiones y sin ser tan incesantes en ataque hemos logrado anotar 3 goles ante una Italia que pues ha dejado muchísimos espacios o sea una de las y tales más ofensivas que he visto y pues bueno eso a veces te hace pagar caro y frente a una selección que contraataca muy bien como Bélgica pues es muy muy peligroso así que ahí está 3 a 0 ya de verdad no me esperaba golear ya en el primer tiempo a a Italia pero bueno así se dio la circunstancia de ojo porque por ahí Donnarumma que la tiene y la revienta a cualquier lado ya pues su selección está perdiendo 3 a 0 es obvio que lo va a hacer y ojo esta jugada porque la va a tener Mertens desde el saque lateral y ojo porque por ahí la tiene Tile más que toca Hazard para Debrain y logramos el 4 a 0 estamos goleando humillando y todos los adjetivos que pueden encontrar para este tipo de acción 4 a 0 de verdad es impresionante no me lo esperaba en serio de verdad y encima siendo efectivos sin tener el control total del partido estamos logrando meterle 4 a los italianos así que ahí está segundo gol de Kevin Debrain en la competición y mientras tanto nosotros seguimos aumentando la cuenta y ojo porque por ahí se viene Mertens va buscando por ahí con Thorgan Hazard y puede ser para Eden pero va a tocar con Tilemans que va a notar sí, sí, sí su segundo gol en el Mundial 5 a 0 si te lo cuentan no te lo crees en serio es una goleada humillante o un tetracampeón del mundo pero ahí está así se dieron así se dio la situación y si jugaron horrible pues bueno ahí está tenemos que aprovecharlo sí o sí muy buen balón que le pone Hazard a Tilemans que solamente tenía que definir como él sabe y logró anotar el quinto y Donnarumma que bueno a pesar de haber tenido buenas atajadas al inicio de ahí se comió gol tras gol también su defensa no ayudó y eso que tienen a Romagnoli que fue también de los mejores en nuestro Napoli pero bueno no sé la verdad este partido fue extraño no sé qué pasó en serio pero bueno mientras logremos la clasificación que es lo que estamos logrando sacaremos a Mertens que está con Amarilla también por ahí va a salir Bitzel si no me equivoco bueno el tema es que hacemos los respectivos cambios para que no nos expulsen a un jugador y por ahí la va teniendo Belgica va cuidando el resultado mediante la pelota pero la roba Italia y se viene por ahí enseña vamos a ver qué logra hacer Lorenzo y ojo que tira el centro para Pellegrini parece que era pero logra rechazar muy bien la defensa belga y que se termine ya este encuentro y si ya se tenía que terminar es más ni siquiera sé por qué dieron tres minutos llega cinco a cero no sé qué esperanza tenían de que Italia remonte no sé en tres minutos no ves que va a remontar un cinco a cero bueno en fin se termina el partido y logramos una goleada histórica en una copa del mundo la verdad no recuerdo que Italia caiga de esa forma y encima en cuartos de final la verdad no a lo mucho y creo que ha caído 4 a 1 en una final si mal no recuerdo pero es porque era la Brasil del 70 si mal no recuerdo así que medio que se entiende el cambio contra nosotros perdiendo cinco a cero y en cuartos de final bueno es humillante también ha sido un partido como les digo más que todo efectivo de parte nuestra así que mientras hayamos logrado la clasificación está todo muy bien así que mientras tanto salen otros resultados España e Inglaterra que todavía no se juega de ahí saldrá nuestro rival de semifinales y mientras tanto también Uruguay contra Brasil y Francia contra Suiza que ya les había mencionado anteriormente y de ahí bueno si es que llegamos a la final de ahí saldrá nuestro rival y mientras tanto voy despidiéndome ya porque se termina este capítulo y en tercer lugar veremos que sale adiós vamos a ver